Queremos redondear pi al valor posicional indicado. Recuerde que pi es la constante y racional que obtenemos cuando tomamos la circunferencia de cualquier círculo y lo dividimos por su diámetro. Y aquí tenemos una aproximación decimal para pi que usaremos para redondear. Primero se nos pide redondear pi al valor posicional. El primer paso para redondear es encontrar el dígito en el valor posicional de redondeo. Para pi, los tres están en el valor posicional. Y ahora miramos el dígito a la derecha para determinar si redondeamos hacia arriba o hacia abajo. En este caso, el dígito a la derecha es el valor del lugar en décimas. En general, si el dígito a la derecha es menor que 5 redondeamos hacia abajo, y mantenemos el dígito en el valor del lugar de redondeo igual. Si el dígito a la derecha es 5 o más, lo redondeamos y aumentamos el valor del lugar de redondeo en 1. En este caso, uno indica redondear hacia abajo y, por lo tanto, pi se redondea a 3. Al redondear a las unidades de valor posicional. Y esto debería tener sentido porque nos dice que pi está más cerca de 3 que de 4. A continuación, queremos redondear a las décimas el valor de posición que está un dígito a la derecha del punto decimal. Este está en el valor posicional de las décimas. El dígito a la derecha es un 4 porque 4 es menos de 5, redondeamos hacia abajo, lo que significa que pi se redondea a 3.1. Al redondear al valor posicional de las décimas, lo que indica que pi está más cerca de 3.1 que de 3.2. A continuación, queremos redondear al valor posicional en centésimos, que serían dos decimales. El 1 está en las décimas, el 4 está en el valor posicional de las centésimas. El dígito a la derecha es 1. El indica redondear hacia abajo. Lo que significa que pi se redondea a 3.14 cuando se redondea al centésimo valor posicional. Esto indica que pi está más cerca de 3.14. De lo que es a 3.15. A continuación tenemos el valor posicional de las milésimas, que es el tercer decimal. A la derecha del decimal tenemos las décimas, las centésimas y luego las milésimas. Este está en el valor posicional de las milésimas. El dígito a la derecha es un 5. Como este dígito es 5 o más, lo redondeamos, lo que significa que aumentamos 1 en el valor posicional de las milésimas en 1. Pi se redondea a 3.142 al redondear al valor posicional de las milésimas. El valor posicional de las milésimas pi está más cerca de 3.142 que de 3.141. A continuación, se nos pide redondear al valor posicional de 10 milésimas, que debería ser el cuarto decimal. A la derecha del punto decimal tenemos las décimas, centésimas, milésimas, diez milésimas. Entonces el 5 está en el valor posicional de las diez milésimas. A la derecha tenemos un 9 que es 5 o más. Y por lo tanto redondeamos, aumentando el 5 a 6. Al valor posicional de 10 milésimas, pi se redondea a 3.1416. Para el valor posicional de las diez milésimas, pi está más cerca de 3.1416 que de 3.1415. Luego, se nos pide redondear al valor posicional de las milésimas. Así que vamos a contar nuestros valores de lugar. Tenemos las décimas, centésimas, milésimas, diez milésimas y las cien milésimas. El 9 está en el valor posicional de las milésimas. Tenemos un 2 a la derecha. Porque 2 es menos de 5 redondeamos hacia abajo. Pi se redondea a 3.14159 cuando se redondea al valor posicional de las milésimas. Y esto se debe a que pi está más cerca de 3.14159 que 3.14160 del valor posicional de las milésimas. Y finalmente, tenemos el valor posicional millonésimo. Nuevamente, sigamos adelante y cuentemos los valores de posición a la derecha del punto decimal. Tenemos las décimas, centésimas, milésimas, diez milésimas, cien milésimas y el valor posicional de las millonésimas. Estos dos están en el valor de la millonésima posición. A la derecha tenemos un 6. Debido a que 6 es 5 o más, redondeamos, lo que significa que aumentamos los 2 a 3, al valor posicional en millonésimas rondas pi a 3.14159 3. 41593 Al valor posicional de la millonésima pie está más cerca de 3.14159 3 que de 3.14159 2. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias!